Estaba metacriticar a Camila porque me tiñó el pelo raro, pero ahora que me doy cuenta, es como que en los videos se ve bien, porque ahora me puse esta camisa y, o sea, en el video anterior de la Rosa Gualupe que hice, porque saben que hago videos con reacciones y otros sin reacciones, y claro, en esto, o sea, en el video anterior me lo veía raro y como que me estoy acostumbrando, pero ahora que me puse esta camisa, o sea, me convida con el pelo, no está tan mal, eso porque me ven en video, me llenan a ver en persona, o sea, miren, o sea, vean atrás, ya sé que quieren que arranque con el capítulo de la Rosa Gualupe, pero, vean atrás, o sea, ve, eso, me quedo, ahí no se me alcanza nada, pero bueno, o sea, me quedo todo desparejo, bueno, chicos, voy a contarles de que trata este capítulo de la Rosa Gualupe, ya hice 4 videos con reacción, o sea, es uno solo, pero en realidad lo he vivido, parte 1, parte 2, parte 4, 5, final y otro, donde lo uno todo y queda completo, están los videos con reacción, por si lo quieren ver con imágenes, porque en este video no voy a mostrar imágenes, porque ustedes saben que los de Televisa, como que pueden meter copyright, cuando yo reacciono, o sea, no es que me ahorran los videos, porque quiero que, o sea, les gusta lo que hago, pero no me los dejan monetizar a los videos donde yo muestro imágenes, entonces yo lo que hago es hacer los videos con reacción, donde muestro el capítulo y lo paro, y doy mi opinión, y acá lo hago, pero sin mostrar nada, o sea, ni siquiera una imagen, así que si esperan ver una imagen en este capítulo, no, pero igual en este video les voy a decir donde van a poder ver el capítulo con reacción, porque ojo, ya les pueden ver con reacción en mi canal, pero también les voy a decir como lo pueden ver sin que aparezca yo, pausándolo cada rato, vieron en que esté dando mi opinión, porque también la gente lo quiere ver sin mí, pero más adelante, ahora vamos a comenzar con el video, pero antes de comenzar, suscríbanse al canal y activa la campanita, ah, y otra cosa, en la descripción del video les voy a dejar un regalito, así que lean lo que dice la descripción de este video, hay algo para ustedes ahí abajo, un regalito de mi, para ustedes, ahora comencemos, este capítulo se trata de una tipa que tiene, no sé si 15 o 16 años, creo que tiene 16 años entonces, esta tipa los padres no le dan mucha bola a la familia, o sea, la familia nunca le da bola para nada, entonces como nunca le dan bolilla, ella agarra y se consigue un novio y ese novio resulta que la termina dejando embarazada ¿qué le pasa a esta tipa? esta tipa, como que, o sea termina embarazada pero, eh, no le quiere decir la verdad a sus padres que está embarazada, porque los padres no le dan bolilla, ¿entiendes? entonces, eh, cuando ella queda embarazada, eh, resulta que ella estaba con la amiga en la escuela y siempre estaba tratando de ocultarse la panza o sea, ya llevaba 6 meses de embarazo imagínate, los padres no le dan, o sea para que tenga 6 meses de embarazo y que la tipa esconda la panza usando ropa más grande, más larga y los padres no se den cuenta que estaba embarazada o la panza le está creciendo imagínate la bolilla que le podían estar dando los padres a esa tipa porque yo me imagino que te crece la panza y uno como padre pero yo quedo así y digo, ¿en qué momento te creció? o sea, uno si es padre atento se da cuenta entonces ahí te das cuenta de los padres y vos le daban entonces, claro eh, se ve que ya le estaba creciendo mucho la panza y no lo podía disimular entonces ella no quería que nadie se enterara entonces tenía una amiga que fue la que la acompañó a ella a tener el bebé cuando la amiga la acompaña a ella a tener al bebé eh, bueno pero antes que pasara eso mejor les quiero decir algo ella estaba muy contenta porque ella creía que su novio que se iba a hacer cargo responsable y en realidad no la amiga le estaba meta de decir no, no se va a hacer cargo y encima el tipo que la había dejado embarazada a ella tenía a otra tipa que también la había dejado embarazada y se casó con la otra y al hijo de la otra le dio todo porque claro lo obligaron a casarse y bla 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 pero al hijo de esta no se hizo cargo entonces agarró y se fue y como se fue claro ahí ella no sabía qué hacer con él entonces cuando la amiga la acompaña de ella al hospital y claro y tiene al bebé cuando el bebé nace se ve que ella no lo quiere ni mirar o sea no es que no lo quiera al bebé pero no no siente mucho porque en realidad ella sabe que la situación como está o sea tiene 16 años lo que pasa es que no le dan bola tiene que terminar de estudiar no tiene los recursos para sacar un hijo adelante entonces qué hizo la tipa en el momento que tuvo al bebé se lo dio a una tipa que es donde se lo llevan a lugares tipo con familia que es donde dan a los nenes en adopción entonces le preguntaron muchas veces a ella si estaba seguro de esa y ella dijo que sí pero yo cuando la estaba viendo la cara dije esta no está 100% seguro de querer dar a ese bebé yo siento que no pero claro no le quedó de otra porque en realidad lo dio porque no le quedó de otra porque si ella pudiera darle todo estoy seguro que no le hubiera regalado entonces qué pasó pasó todo esto tuvo al bebé y fue a la casa y llega a la casa re contenta y le dice mamá ya estoy acá no sé qué y esto y lo otro la mano le da bola la familia nadie le da bola nunca a la pobre tipa entonces se siente mal en fin nunca le dio un bolillo vos regaló al bebé y pasaron los años entonces ella crece y resulta que se va a vivir sola porque acuérdense pasaron 22 años después de a ver no sé cómo explicarme pero después de que pasó todo esto pasaron 22 años y la tipa ya no vivía con las palas ya se fue a vivir sola se hizo independiente y se terminó casando con un tipo bien de igual manera a ver qué cobarde este tipo que la dejó embarazada porque es como que dale boludo tienes dos bebés si tuviste los güe de meter el pájaro o sea hazte cargo y saca ese niño adelante lo que es que en realidad pero yo siempre los digo los hombres no todos pero la gran mayoría de los hombres son todos así te vas con la luna y las estrellas al principio y te hacen cartita esto y lo otro en el momento que les entregas lo que ellos quieren se desaparecen porque pájaro que comió voló entonces ese no se iba a hacer cargo no se iba a hacer nada imagínense la pobre tipa cuando tenía 16 años obvio que lo regaló porque para qué iba a tener un hijo yo la verdad igual no sé para qué se salta en estapa o sea la tipa re ilusionada con el embarazo creyendo que el otro se iba a hacer cargo y no tuvo otro hijo con otra la cual sí se hizo cargo y de ella no y no solo eso que yo lo dije en el video con reacción ya sabiendo o sea fuera de joda es como que dale boludo para qué se salta en estapa o sea vean lo que tengan que vivir yo a mis 16 años seguía jugando boludo y ahora después o sea recién ahora estoy con el tema de los videos y todo y ni siquiera he madurado porque yo soy así yo no sé para qué se salta en etapa o sea uno cuando es joven tiene que influir en la juventud y uno cuando es adolescente tiene que no sé terminar los estudios y así porque tú no puedes traer hijos al mundo así como si nada cuando no tienes nada que darle que ofrecerle ¿entiendes? entonces yo la verdad no sé para qué se salta en etapa en vez de hacer las cosas bien disfrutar la niñez después la adolescencia terminar los estudios después que tengan todo tener una casa tenerlo todo pues yo voy a tener un bebé en el momento que lo tenga todo que yo estoy 100% seguro que le puedo dar algo bien al niño no voy a traer hijos al mundo así porque sí entonces en vez de esperar eso no se salta en etapa y yo la verdad no los entiendo pero bueno igual no los juzgo cada quien puede hacer con su vida lo que quiera pero les doy un consejo no tengan hijos a tan temprana boludo en fin el tema es que ella no le queda de otra que darlo entienden porque no tiene que darle y no se le puede juzgar entonces cuando pasan los 22 años ella rehace su vida con otra pareja y con esa pareja se terminó casando entonces tuvo dos hijos ¿qué pasó? por otra parte ella después de 22 años el hijo que ella había regalado ya había crecido entonces no sé qué pasó los padres adoptivos de él se ve que fallecieron entonces cuando los padres fallecen el hijo porque ella a ver ella cuando a ver cuando esta tipa tuvo no sé cómo explicarlo cuando esta tipa pasaron 22 años y estuvo con otro chabón y agarró y tuvo a dos hijos tenía un nene y una nena ¿me entienden? pero a la vez tenía el otro que había regalado pero ella nunca se esperó de que los padres adoptivos que habían adoptado cuando ella regaló al nene le iban a decir la bebé digo la verdad entonces los padres de este chabón que había dado a esta tipa la adopción se ve que fallecieron pero toda la vida le dijeron la verdad le dijeron mira nosotros te adoptamos cuando tú eras más pequeño tu madre pasó por ciertas cosas malas no la tienes que juzgar porque yo qué sé le pasaron cosas no había mentido entonces siempre le dijeron la verdad entonces él siempre supo la verdad no es que le ocultaron y le mintieron ¿me entienden? entonces cuando los padres adoptivos se mueren se ve que él agarra y ya como ahora hay redes sociales y todo no se le hizo difícil encontrar a la verdadera madre igual tiene dos madres a la que la parió la que la regaló y obvio que la salió a buscar cuando los padres fallecieron la adoptiva la salió a buscar entonces ¿qué pasó? por otra parte los hijos de esta tipa no el que había regalado sino los otros que tuvo con el otro chabón estaban viendo actitudes extrañas de la tipa y claro y veían a la tipa que se iba de acá para allá entonces claro pero como el hijo la busca ella ¿me entienden? la buscó y la encontró ellos se reencuentran y le porque ¿qué pasó? cae un día en la casa porque los padres cautivos siempre le dijeron la verdad donde vivía y todo no fue difícil para ella encontrarla entonces cuando va ella o sea le golpean la puerta y abre y le pregunta a ver quién era y él agarra y le dice ¿cómo te llamas? no sé qué le da el nombre y el apellido de la tipa él le dice yo soy tu hijo el que diste la opción cuando tenías 16 años y ahí la tipa queda de cara ahí empiezan a hablar se conocen y empiezan a salir entonces ella quiere hablar con su hijo que lo adoptó o sea el que dé una opción empiezan a salir y claro le empieza